Hola amigos, bienvenidos a mi canal. Vamos a presentarles una comida, un arrocito con chancho hoy día, a mi estilo. Vamos a empezar con los ingredientes, miren. Tenemos chancho, yo tengo medio kilo nomás de chancho, es para tres personas, ya. Entre carnecita, ahí te dan como chuleta, con huesito, con pellejito, ahí viene de todo ya. Ese es nuestro chanchito, ya lo tengo lavado y le eché un poquito de sal, ya. Tengo chancho, tengo arroz, tengo frejolitos que se llaman chilenitos, usted puede usar albergas, a mi me gusta esto. Tengo pimiento, tengo ajo, cebolla, culantrito o cilantro. Tengo condimento, que es pimienta, comino, ají, panca, panquita, tengo sal, vinagre, sazonador. Y lo mío, es platanitos maduros, que eso es a mi estilo. Entonces vamos, ya le eché sal, vamos sazonando esto. Ya le eché sal, ahí lo dejo, le eché sal. Aquí lo que voy a hacer es, echarle un poquito de sazonador. Le voy a echar el otro sazonador rojo también, de una vez ahí. Sí, le voy a poner pimienta, un poco nomás, no mucho. Si a usted le gusta más picantito, más. Le voy a poner comino, poco también. Y una pizca de vinagre, que será una cuchara de vinagre. Esto, ya lo tenemos ahí. Ahora lo que voy a hacer es, en la cocina tengo ya calentando el aceite. Vámonos a la quinceañera. Aquí tengo mi quinceañera ya, está caliente. Vamos a echarle lo que es el aceite. Aquí tengo aceitito. Poco nomás, porque chancho. Bota lo que es su grasita. Ahí, le doy llama y lo que vamos a hacer es, poner nuestras presitas de chanchito. Es para tres personas. No, el chancho no se come mucho. Hay que comer poco nomás, porque es medido nomás. Recuerden que este es aniversario. Ahí, lo vamos a poner a su cicello. Ahí, que sea un ratito, ponienta. Vamos a la mesa, señor. Retiro esto. Y voy a apicar mi cebolla. Pero primero vamos a chancar ajo, porque aquí le vamos a poner. No le he puesto el ajo ahí, porque se sabe que es más rápido. Entonces lo que vamos a hacer es, chancar, así como yo chanco con mi piedrita. Ya, ya el que tiene ajo chancado, molido, en polvo, se vale. Lo pueden usar. A mí me gusta así, que esté del momento. Me gusta que sepa bastante ajo fresco, ya. Este es mi estilo, pero ustedes, cada quien tiene su estilo, ¿no? Ustedes lo pueden hacer con el ajo, si ustedes... Y si no les gusta el ajo, ¿qué podemos hacer tan poco? Entonces, tengo la cebollita. Es la mitad de una cebolla. No es mucho, es la mitad de una cebolla. Ahí vamos, cuadradito, cuadradito. No importa tanto que sea muy chiquito, porque al final de cuentas, se va a refreír y ahí se va a cocinar en el arroz. Y no lo van a sentir a la cebolla. ¿Ven? Voy con mi cebolla, haciendo esto. Entonces, yo creo que es hora de volver a mirar la olla. Vamos a mirar cómo va. Aquí estoy con un antenito. Aquí la mente está en chiquito, ¿eh? Miren, tiene que sellar. ¿Ven? Esta que se hace... Bonita, miren. Miren. Este es medio kilo, nomás ahí acá. En esta ollita, en las ollitas viejitas, aparte de la arrocera, parece que en esta no se pegue el arroz y sale mejor. Porque las ollas nuevas ya son muy finitas y... Si usted quiere arrocera, hágalo en arrocera. Hay unas arroceras que ya... Ya hacen este refrito, ya. Lo puedes hacer. Yo tenía una de esas. Y normal, hace fuerte, vale todo. Ahí lo voy a cuidar unos minutitos, hay que estar cuidándolo, ¿ya? Miren, amigos. Un poco de vuelta. Este... Mira cómo esto se ha... Se ha dorado. A esto usted, yo le damos. Yo tenía que bajar un poquito la... La horneada, ¿verdad? Ahí le vuelvo a subir. Bueno, que la horneada no se sienta bien. Bueno. Ahora, ahí le vamos a agregar... La cebolla. La cebolla y los ajos. Le voy a agregar más color porque el arroz con chancho que yo hago no es verde. Es medio anaranjadito. Le he hecho regular. Yo le he hecho regular para que le dé color a lo que finalmente tiene que quedar el arroz. En su color. Ahí hay que refriir la cebolla. Ahí junto con el cochecito, con las chuletas. Estoy friiendo. Hay que darle vuelta. Hay que recordar que esto tiene sal. A la hora que ya le echamos el agüita, esto, le vamos a tener que echar un poquito más de agua. De sal. Ahí está. Como está caliente, está friéndose la cebolla. Ahí junto con la carnecita del chanchito. Miren, y huele muy, muy rico. Si usted tuviera, o le gusta, si está en chiclayo, uno le echa un zapadito que se llama loche. Yo no lo he hecho esto. Yo se lo he hecho el arroz con pollo. O si quisiera echarle un poquito de chicha. Sí, sí, yo no lo estoy echando porque no tengo. Pero quedaría bien también con un poquito de chicha para que le den un poquito de sabor. Yo no tengo, pero no va a variar en que lo he hecho o no lo he hecho. Igual no deja de ser un arroz con chicha. Ahí le voy a echar los granitos. Míos son chilenitos, están lavados. Ahí están. Un puñado de chilenos. Hay que recordar que es medio kilo. Entonces, lo que vamos a hacer ahora ahí es echarle... Aquí tengo un litro de agua. Le voy a echar como que fuera medio litro. Y a eso le voy a bajar la llama. Yo no le voy a poner zanahoria, pero si a usted le gusta la zanahoria, échele zanahoria. Yo solo le estoy echando lo que es el chilenito. Pimienta lo voy a echar cuando ya esté secando el arroz. Entonces lo que vamos a hacer ahorita es bajarle la llama, lo voy a tapar y lo voy a dejar que hierva unos 15 minutos. De ahí lo vamos viendo cómo está el chancho para ver cómo están los frijolitos y si le echamos el arroz, ¿ya? Ahí lo dejamos. Bueno, amigos. Hay que darle vuelta a nuestro chanchito que está hirviendo acá. Mira, ya ha hirvido exactamente 27, 28 minutos. Pero yo he comprado un chanchito tierra, así que ya este pellejito ya lo siento suave. Entonces lo que voy a hacer, el chilenito con el que está acompañando también está suave. Le voy a echar el resto de agua, que sería el equivalente a un litro de agüita. Ya le echo. Hay que rectificarle la sal. Si le faltó, tiene que estar un poquito pasadito porque al momento de echar el arroz, se le absorbe la sal. Así que le dejo un hervor, vamos lavando el arroz, ¿ya? Ya, ahí lo tapamos. Bueno, amigos, ahora lo que vamos a hacer, el siguiente paso es, vamos a picar nuestro pimiento. Bueno, yo le voy a picar esa cantidad nomás. Y para ponerlo al momento que le echamos el arroz, ahí en ese momento, yo es que le echo el pimiento en tiras. Porque si lo ponía en el refrito, o en el sofrito, como se quiera decir, se cocinaba y no se distinguía. En cambio, si le pongo así, sí se va a ver hoy, no tiene filo mi cuchillito. O no le ponen escabeche, también en tiritas, pero si quiere usted y no tiene pimiento, échale tiritas de escabeche. También tengo un manojito de culantro pequeño que también yo lo echo el arroz con chancho. Así que, pero eso lo echo luego de haberle echado lo que es el arroz. Estoy picando, le da un saborcito muy agradable. Huele muy rico este culantrito. Entonces, eso también le voy a echar. Lo que también le voy a echar encima del arroz son estos platanitos maduros o platanitos machos que le llaman en México. Son platanitos de freír. Acá nosotros nos hemos acostumbrado a comer este porque en la casa de mi suegra así lo cocinaban. Le ponían los maduritos encima del arroz cuando ya iba a secar. Y se acompaña al momento de servir, va su pedazo de plátano. Y le voy a poner tres platanitos, tres plátanos porque es muy agradable al momento de comer ese arrocito. Ponerle lo que es, el que le acompaña su pedacito de plátano ya. Entonces ya esto también lo tenemos listo. Mientras que hierve el agua voy a avanzar en, en sacar, voy a hacer la cantidad de tres cuartos de arroz. Tres cuartos ha de ser más o menos. Ahí. Yo creo que un cuarto es este. Yo ya tengo experiencia en la cocina ya. Este es un cuarto. Ojo, yo les digo, este arroz es un arroz que no es graneado. A mí no me gusta comer el arroz graneado. Este es un arroz que no va a aumentar. Por eso no le voy a echar mucha agua. Casi al ras nomás. El arroz que granea, cuando es graneado, sí hay que echarle más agua. Por lo menos si el arroz está ahí, aquí de agua, medio dedo, por lo que va a hinchar y va a absorber. Este arrozito no. Yo el otro arrozito graneado. Entonces voy a lavar este arrozito y ya luego volvemos para echarle al oído. Amigos, ya empezó a hervir. Entonces en este momento lo que yo procedo a hacer es sacar las presitas de chancho. Porque a nosotros no nos gusta sentirla como que estuviera zancochada. Entonces yo lo voy a sacar. De ahí le voy a dar una pequeña que se refría. Para que quede como fuera un chicharroncito doradito, ¿no? Ahí estoy sacando acá, se van algunos granitos de chilenito, pero ahí los vuelvo a la olla. Aquí los vuelvo. Entonces ya no nos quedó nada ahí. Se asegura de que no les quede nada ahí. Entonces echamos el arroz. Miren, espérense. A mí no me gusta desplaticiar, como ustedes saben, y la olla. Miren, así va a quedar. Miren, enfóquenme un poquito más acá, señor. Miren, no tiene mucha agua, ven. Miren, porque este arroz no es del que se granean tanto. Es un arroz más suave. Y es otra calidad de arroz. Entonces lo que voy a hacer acá es lo siguiente. A ver. Aquí es donde que yo le pongo el culantrito. El culantro, silam. Aquí le pongo los plátanos maduros. No lo va a endulzar, no piensen que le endulzan. No lo endulza la agua. Siempre lo he hecho y no endulza. Y ahí también le voy a poner los pimientos que le van a adornar al platito y le van a cambiar el sabor. Bueno, entonces, a ver. Un ratito, señor, enfóquenle bien ahí. Y una cosita me faltó. Ya no, ya. Ya creo que eso es todo. Entonces, yo ya lo probé la sal. Le faltó sal, le agregué a esta agüita. Ustedes pruébenle que esté bien de sal. Un poquito siempre pasadito. Entonces, le voy a dejar ahí que seque en llama máxima. Cuando haya secado, le voy a bajar. Así que ahí le dejamos un ratito a nuestra olla. Bueno, amigos. Lo que a mí me faltaba era un truquito. Yo soy así improvisada en un poquito de chilindrino. O sea, de cervecita, miren. Así, ve. Para que le de ese sabor. Ahí. El que dé más cervecero, échele más. Ya. Ahí sí. Ahora sí está la receta. Hay que seguir hirviendo. Bueno, amigos. Ahí vamos con nuestro arroz con chanchito. Lo que pasa es que está secando. Ya le he revuelto. Y lo dejamos ahí a llama lenta. Acá en otra hornillita. Estoy calentando un poquito de aceite. Es un aceitito que frito. Y ahí vamos a poner nuestra chuletita para que se doren. A ver. Creo que ya está ahí. Yo quiero que se doren. Aquí lo voy a dejar. Si no que nos vamos a alejar. Porque a veces saltica. Y me vaya a quemar. Hay que darle una doradita. Hasta que esté con una carita muy presentable. Para que salga en cámara. Así. Ahí hay que estar cuidándolo. Para que se dole. Y lo sacamos. Y viendo cómo está el arroz. Ya. Y amigos. Miremos. Vuelta volvió la ollita que enseñé en su lugar. Mire. Este está que huele muy rico. Nuestro arroz ya. Se ha aumentado. Está graneado. Es otra variedad. Es otra variedad de arroz. Pero ha quedado bien. Yo estoy a punto de apagar. Aquí terminé de freír las chuletitas. Los pedacitos de chancho. Mire. Lo estoy poniendo. Para que se mantenga caliente. Hasta que yo. Ya sirva el platito. Los plátanos maduros están ahí. Y el color del arrocito. Mire. Hemos demorado en total una hora. En cocinar nuestro arrocito con chancho. Una hora. Un toalito. Ahí está. Mire. Así va a quedar. Así que. Me da un chancecito. Hacer una salsita de cebolla. Para hacer nuestra presentación. Bueno amigos. Ya he servido nuestro riquísimo plato de arroz con chancho. Al estilo mío. O sea. Ahí está. Mire este arroz. En qué consiste. Están los pedacitos de plátano maduro. Este. El pimiento que le eché al final. Están. Los pedacitos de chancho dorado. Para que no. Te dé agrado. A comer no le veas como cocinado. Todo pálido. Tenemos nuestra salsita de cebolla. Que está a un ladito. El que quiere lo agrega. Si no. Ya le ponen mayonesita. Cevichito. Con lo que usted quiera. Lo puede acompañar. Solo tiene. Granos. No tiene zanahoria. No tiene otras cosas. No. Y una ramita de colante. Para el adorno. Ahí está. Amigo. Ustedes. Elaboren ese plato. Que está muy rico. Y fácil. Fácil de preparar. Eso es mi estilo. Así es como yo lo hago. Prepárenlo. Si no lo aprendieron. Véanlo una vez. Véanlo dos veces. Y hasta que se copien. Saquen la receta. Y prepárenlo. Suscríbanse a mi canal. Y nos vemos en otra receta. Chao. 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 Chao.